¡Ey! Mira mi cocina, he ido a comprar y he comprado tortillas para comer porque pues ya son las 3 y media, paso de cocinar entonces he comprado tortillas, esta que es normal y esta que está muy buena las tortillas de patatas las mejores son las del día, sigo pensándolo pero la de espinacas la mejor es la del Carrefour y esta vale al 50% esta vale unos 60, esta vale 2 días, pero estaba al 50% así que me ha costado un nebulito y esta nos la vamos a comer, mi meridito, y yo que está muy buena y pues tengo todas las bolsas, a ver cuidado, este es mi marido tengo todas las bolsas por aquí preparado y el aro de luz para hacer el vídeo de compras ah, y como esto tampoco lo voy a poder enseñar porque se lo van a comer ahora he comprado también esto, tiene el Carrefour, tiene una nevera donde ponen todas las cosas que tienen al 50% y esto estaba al 50%, su precio normal es de 1,13€, no me parece, así que me ha costado de 50 céntimos 4 flades de chocolate y esta ya te digo también estaba al 50% y luego tenían varias cosas más pero ya no me interesaban y buenas tardes minuteros, ¿cómo estáis? ya os he enseñado antes que había ido a comprar, entonces llevo ya como un par de horas en casa así que disculpad la cara pero hemos estado comiendo y me he quedado frita bueno, pues eso, que buenas tardes minuteros, que ¿cómo estáis? que hoy es martes o miércoles, no lo sé y que he ido al... ¿qué se llama esto? al Carrefour que hice un pedido porque el otro día había un descuento que te descontaban, si te gastabas 75 me parece que era, si 75 creo que era te descontaban 10€ por San Valentín entonces pues aproveché y digo oye, pues mira, con esos 10€ compro la leche compro las legumbres y todo eso y oye, como ya tenía que pedir más cosas de las que normalmente compro pues entonces ya prefiero hacer un pedido ya me lo tienen allí y entonces hoy hemos ido, lo hemos recogido y nada, es cogerlo, meterlo en el coche no tienes que estar una hora en el supermercado y lo más que nada porque tenía que ir a comprar el tercer cojín que os acordáis que dije que voy a poner el cabecero afortunadamente lo he encontrado entonces tengo los tres cojines iguales no os lo voy a enseñar porque es el mismo que los demás entonces lo veréis mañana mañana os lo enseñaré como lo pongo ah, he comprado esto en chino así es verdad, no me acordaba he comprado, no lo necesito, es un bote no lo necesito, es totalmente prescindible esto sí que ha sido un gasto tonto mira, ay, no me digas, esto que no es una buena idea lo siento, me encantan las calaveras ya sé que muchos sois aprehensivas y nos gustan cuando os enseñé la grande mía de cera nos gustan, pero es que a mí me apasionan las calaveras entonces la hemos visto allí, además era barata un 80€ no la he podido dejar, de verdad para las galletas, es preciosa, de verdad de cristal, me encanta sí, estoy por comprarme todos los... lo que pasa es que yo compré de esto y me va muy bien, la verdad para meter la harina, los macarrones todo lo tengo en botecitos de estos del Ziman pero si no, iría y me compraría chorradas de estas tampoco tenía muchas, no te creas pero es preciosa, la verdad aquí voy a meter las galletas no sé, porque me gustaría tenerla en la habitación pero no tengo nada que meter lo mismo la dejo así, simplemente me encantan las calaveras y está súper preciosa esta bueno, pues eso, que hice un pedido en el Carrefour he comprado panecillos de estos porque tengo el congelador bastante no vacío, pero lo tengo bastante ya menos cosas, ¿no? y entonces puedo poner los panecillos que valen 99 centimos están súper blanditos estos panecillos yo los congelo los saco por la mañana antes... o sea, por la mañana cuando te levantas los sacas y a la hora de comer los tienes como si estuvieran como ahora y te duran muchísimo, de verdad incluso se ha comprado a veces que he tenido el congelador bien y no he podido guardarlos y me han durado casi todas las semanas está muy bien el pan del Carrefour me gusta mucho las patatas que si no recuerdo mal estaban baratas el saco de 5 kilos tenían otro saco de 5 kilos a casi 5 euros ¿vale? pero luego tenían este saco que era más barato la leche que he comprado yo pura ya que había pedido 10 pero vale, al parecer solo he pedido 9 o habrá algún litro por ahí suelto vale, vale la leche aquí vale 62 céntimos creo que no sé, creo que la última vez ya la estaban subiendo no sé si está a 62 o a 65 creo que es un poco más barata que en los demás sitios porque no lleva chirimboyo de este es de los de cortar entonces creo que es una chispa más barata las palomitas también tres sobres de estos de palomitas que valen 80 céntimos tenía que haber comprado maíz normal para hacer las palomitas en una olla cualquiera, ¿verdad? porque además el maíz le gusta a mi ratoncito entonces se la podría dar vale, y mi marido se ha comprado de este café descafeinado de este normal, soluble como el descafeo pero de la marca del Carrefour que creo que valía como 1,50 y ahí hemos comprado también el papel de baño que dan 12 rollos y creo que vale también como 1,50 y me he traído uno de los últimos, creo yo de los últimos romanescus porque están ya marroncitos ya no están tan verdes como antes a 1,99 que buenísimo que es que nos lo vamos a comer esta noche porque a mi marido también le gusta muchísimo lo mismo lo hago mañana y entonces nos lo comemos en el horno es que claro, poner el horno solo para esto tal como está la luz a lo pondré en la friadora de aire lo quiero gratinado con un poquito de bechamel gratinarlo mañana veremos si me lo gratina bien la friadora de aire pero para cocerlo no lo voy a cocer para ablandarlo es mejor en el microondas no lo pongas directamente en la friadora de aire o lo cueces en agua o bien lo pones en el microondas 5 minutos y después entonces te lo haces en la friadora de aire pero no lo hagas directamente en la friadora de aire porque se queda tieso entonces pues esto nosotros lo pasamos por el microondas 5 minutitos y luego por la sartén con un poquito de ajo y pimentón y queda buenísimo de verdad está congelado que los hemos metido aquí donde he venido y los he sacado de la bolsa he comprado unos corazones de alcachota que me gusta mucho esto con este aceitito y con un poquito de salsa de ostras me encanta ya lo sé no sé si la combinación es acertada pero a mí me encanta he comprado unos guisantes porque por la noche cuando me hago el pescado o esas cosas lo que más me gusta de guarnición es si tengo el romanescu romanescu y si no lo que más me gusta vamos a los guisantes hay que comprar helados también esto sí no te valía como 1,03 1,09 que van 6 creo y son pues sándwiches de nata dos galletas con nata por el medio he comprado esto boñato un destino boñato para ver si queda bien la friadora de aire bueno teniendo oferta las luengo pero solo los garbanzos entonces yo cuando las luengo están de oferta compro las luengo si no me niego a pagar 90 o un euro por esto cuando las otras valen 50 céntimos vale entonces estaban de oferta la primera unidad valía 90% y la segunda 70% creo que era entonces pues he comprado garbanzos de las luengo porque me gusta y los garbanzos es de las tres legumbres es la más cara cuando la compras así sin marca y luego tenía esta lenteja que es otra marca no es la marca que yo normalmente compro ahí porque es más arata todavía que la marca de ellos entonces estaba de oferta también esta a 50 y poco y también me he traído lentejas he comprado azuquita porque esta mañana he tenido que poner azúcar del bar no tenía mi comida el azúcar que tengo nada nada de nada entonces mi marido no le pone mucha azúcar al café y pues sabes tú que cuando vas a tomarte café te dan un montón de azucarillos y entonces pues él tiene tenía tres o cuatro ahí entonces le cogí uno y con eso le he hecho el café a los demás porque es que no me quedaba nadita de azúcar esta mañana he comprado tomillo porque el otro día alguien me dijo que pusiera el orégano que tengo que compró mi marido para la sopa de tomate me dijo que se la pusiera a los guisos depende no a todos pero que algunos guisos que se la pusieran cuando haces el sofrito que le daba un toque diferente y si es cierto el otro día cuando hice eso de arroz y fideos y tal y quedó bastante bueno y entonces le di también que el tomillo también era muy bueno para los frotajes así que he comprado tomillo unas veces le echas tomillo otras veces le echas de eso todo mezclar no tampoco me voy a liar mezclar todas las especias que tengo no pero yo normalmente pongo pimentón ajo en polvo sal y que es lo que le pongo cual es el otro ah y el comino el comino se lo pongo porque dicen que así las legumbres son digestivas pero así de hierbas así raras no le pongo nada entonces ahora le estoy poniendo orégano algunas cosas y ahora pues le pondré tomillo a otras cosas y luego pues compraré las otras que hay las hierbas provenzales o sea en el próximo pedido pues pediré otro potecito de otra cosa y en el próximo pedido otro potecito de otra cosa y iré mezclando y pues no sé el tomillo dicen que va bien así que pues lo he comprado he metido un poquito de tomate frito para los guisos ¿verdad? para el fondo de los guisos el sofrito necesita tomate frito hay los macarrones que me súper encantan mañana de macarrones y ya veréis lo rapidísimo que se hace siempre que calientes el agua en el hervidor claro si hacen un pispás los macarrones tres minutos al lente estos son del Carrefour el Lidl también tiene de la marca con vino pero me parece que son no sé si son espaguetis o tallarines y se hacen también súper rápido pero estos van muy bien además es el es el macarrón rallado llamadme loca pero a mí este rallado creo que coge más sabor que los otros y en tres minutos lo tienes este he comprado pañuelitos no tenían cajas así que pues pedí un pañuelito las cajas estaban sin stock sabéis que me gusta más tenerlos en caja pero estaban sin stock así que me he comprado un paquete de estos que van 15 ah había comprado oye es verdad ah vale digo yo he entrado con mi marido a comprar las tortillas y he comprado las tortillas los yogures esos de chocolate que os he enseñado antes y esto para el desayuno o sea veis yo que había comprado y resulta que ya había pedido dos pero bueno es igual esto les gusta mucho para vender para desayunar les gusta así que esto el paquete este vale 1.15 que van 3 y si los compras así sueltos creo que te cuestan como 40 céntimos o sea le sale un poquito más barato si compras los paquete de 3 pero no me acordaba que había pedido esto que he comprado zumos y esta semana he traído el de melocotón que traigo 7 el de sin azúcar añadido y como no había de naranja sin azúcar pues entonces he traído este el tropical sin azúcar añadido que lleva mango plátano mandarina o naranja no sé lo que será y manzana o sea que debe de estar buena no lo sé hoy no tomo zumos así he comprado dos de estos de cero alcohol de que se llama esto esto para los dientes el suave para fregar los platos he comprado este chiquito porque el grande que tienen ellos me parece el de la marca de ellos ¿vale? paso de gastarme 3 pagos en detergente para los platos porque yo uso muchísimo y está abriendo yo uso muchísimo si se sabe por aquí yo uso mucho detergente entonces paso de gastarme el dinero en el fire y tal los compro así para ti y ya está el que tienen ellos de limón también me gusta el de limón porque desengrasa mejor ¿verdad? creo que fue el último que compré que no me gustó demasiado y como no estaba segura si era ese o el de la campa digo no lo voy a comprar entonces este en las reviews el Carrefour yo no me había fijado pero resulta que sí que abajito tiene las reviews de la gente no todos los productos porque pues la gente aquí en el Carrefour no es muy dada a escribir pero hay algunas cosas que sí que si tú bajas ves abajo las valoraciones de la gente y decían que este que olía muy bien y que iba muy bien digo oye pues la gente dice que va bien pues huele bastante bien y en caso de que no desengrase bien porque pues no es de limón pues entonces yo cuando no va demasiado bien yo le pongo limón a la vajilla y quieras que no un poquito mejor va pero vaya este es un ultra desengrasante y si no pues si no me gusta de todas maneras lo voy a gastar pero voy a mirar a ver en Amazon que suelen tener el coral es el que me gusta a mí y lo compraré ahí cosas de plástico no lo puedes evitar yo cuando voy a comprar me llevo las mías de tela pero cuando ellos te lo mandan si te lo mandan online si te mandan las cosas ellos y te las traen ellos entonces creo que te lo mandan en cajas de cartón es que aquí no me sirven ellos no llegan a mi distrito pues tal y están ahí pero no llegan hasta aquí tengo que ir a buscarlo entonces cuando tú vas a buscarlo ellos te lo meten en bolsas normales pero no te las cobran creo que no te las cobran de la factura me parece que no hay si yo voy a comprarlo y me traigo todo esto y tengo que meterlo en bolsas y pido bolsas me las cobran pero si ellos te las meten en las bolsas para mandártelo entonces no te cobran las bolsas creo no puedes mucho caso he comprado bolitos y ya te digo como tengo previsto que no ir ya hasta final de mes pues me he traído dos porque este es el tipo de cosas que cuando me faltan como siempre compro entonces cuando me faltan me obligo a ir al supermercado y ya compro más entonces teniendo las cosas básicas creo que no tendré que ir al supermercado si me falta otro tipo de cosas si me falta yo que sé la mermelada vale pues digo pues nada cuando vaya la próxima vez compraré pero si me faltan por ejemplo los bollitos o el pan bingo ya voy ese día entonces pues teniéndolo creo que no tendré que ir ahí he comprado pimientitos cada vez que pongo la freidora de aire me pongo pimientos porque me encantan y quedan muy ricos en la freidora de aire y los pimientos quedan mil así que me traigo un bolsón grande porque también los utilizo para la comida he tenido unos platanitos también bueno banana que está no sé a cuánto estaba hay unos cumatos sabéis que me gustan mucho los cumatos entonces cuando encuentro me los traigo es un pelín más dulce que viene de Murcia mira tú que bien y pues es más caro que el otro el kilo del otro está a un euro y esto es medio kilo vale uno cincuenta pero merece la pena este tomate una ensalada de este tomate está impresionante y manzana yo tengo pocas manzanas aquí y muy verdes ahí se ven amarillas pero es por la luz están súper verdes vienen todos en bolsas de esta y esto me lo he metido en esta bolsa no sé por qué estáis viendo que estoy comprando muchísimo menos dulce porque lo estoy haciendo yo a ver porque esto lo malo de esto ahora que es que el aro de luz va enchufado entonces no os puedo mover demasiado porque mi cable no me llega pues he comprado un poco dulce porque ahora hago bizcochos pastitas y tal pero he comprado para tener para los desayunos entonces he comprado nada un paquete de bizcochitos de estos es lo único dulce que he comprado ¿verdad? he comprado mucho más entonces los bizcochitos estos que os digas que no me gustan porque me hagan en paquetes individuales no individuales pero sí semi individuales entonces no tienes que tenerlo todo abierto porque se enganchan aquí ¿ves? vienen paquetitos de tres entonces tú abres esto para desayunar le das el paquetito y ya está los demás no están abiertos a eso me refiero entonces te duran más de todas maneras cuando compras los bizcochitos si son con chocolate los suelo meter en la nevera y el arroz el arroz ha puesto un euro ya os lo dije la semana pasada un euro que vale el arroz sin marca el arroz baratito pero vaya el arroz no sé cuál es congío el redondo no lo veo yo me doy lo mismo el redondo que el largo que el vaporizado todos me salen igual ¿listo qué? así bueno esta sí sabéis que la firma no es un dulce la firma es una cosa que tiene que estar permanentemente en mi casa entonces la firma tiene un paseo así el sirope porque del sirope de chocolate me queda muy poquito entonces compro sirope para los flanes y para las ¿cómo se llama esto? para las natillas sí que tú puedes hacer el chocolate en tu casa bueno el chocolate no el caramelo lo puedes hacer tú en tu casa con azúcar limón y agua pero es un coñazo tú y esto vale 1.30 ya te viene hecho y está mucho más bueno ahora lo tenía de chocolate ahora lo he comprado de caramelo y la próxima vez por lo mismo lo compro de fresa entonces lo puedes tener variadito pero esta vez como voy a hacer flanes y voy a hacer natillas lo he comprado sabor caramelo vale o sea como caramelo líquido vaya de lácteos he comprado pues eso unas natillitas por si no las hago yo tengo previsto hacer las natillas pero oye si no las hago pues he comprado de esas y de estas de sabor galleta y de chocolate que les gusta mucho y de sabor caramelo las natillas las mejores natillas son las del caramelo he comprado zanahoria porque es un guiso ¿verdad? tú no puedes hacer un potaje si ponerle una zanahoria han he comprado estos los de strachadela que normalmente valen 1.50 y están buenísimos estos sí que los como yo sí que es un pecado esto tiene azúcar ya lo sé pero es que me encanta el yogur de strachadela me encanta así que de vez en cuando me como uno me da lo mismo y otros que me compro también azucarados que se necesita azúcar el cerebro necesita azúcar los músculos necesitan azúcar no muchísima pero sin azúcar entonces necesitan un poquito de azúcar así que porque te comas un yogur de estos no te vas a morir y estos diegos de strachadela y estos sí están buenísimos y valen 1.50 pero estaba en tu oferta pediendo 1 euro digo oye pues me llevo he traído dos paquetotes porque estos están tremendos de verdad para perentar esto está tremendísimo he comprado una chistorra porque o tengo chorizo o tengo chistorra algo tengo que tener ha comprado unas endidias porque la última vez dice que me las iba a hacer como me gustan a mí gratinadas pero al final por no encender el horno nos las comimos en el ensalado y no las gratiné pero como he descubierto que mi frío y hora de aire y gratina pues las voy a hacer gratinadas entonces me he comprado unas endidias que gratinadas están muy ricas y esto que estaba de oferta también y lo vi me hizo gracia y me lo he comprado también 1 euro creo que estaban son 4 yogur de estilo griego de platón y caramelo de vez en cuando me da igual la vida es un asco te cuides o no te cuides la vida es un asco así que a vivir que son dos días Frankfurt cuatro paquetitos de estos de Frankfurt y esto que estaba la segunda unidad al 70% así que pues he comprado dos paquetitos porque pues me gusta mucho nos gusta a todos el chopete cocido en la y esto creo que son de 225 está muy bien y está al 50% no es caro ya de por sí creo que vale unos 30 o unos 40 se me lleve por sí es barato pero si la segunda unidad está al 70% pues más barato todavía así que pues yo ahora congelo una y tengo para todos los bocadillos de esta semana y de la que viene ah sí he comprado queso que bien porque mañana quiero hacer los deso gratinados los macarrones y quiero gratinar también las estas y creo que voy a gratinarme también el romanescu así que necesito de esto aunque tenía que haber comprado mocharel pero bueno qué más he comprado así he comprado un paquete de salchichas pero yo 3,79 estas no son las salchichas que yo yo no me gasto 4 pagos en 4 salchichas yo he comprado el paquete de salchichas ese que van 2 paquetes de estos van 2 paquetes y vale pues menos de 3 pavos esto vale 3,70 y te vienen 4 salchichas ahora lo voy a mirar pero estas no son las que yo compré no y he comprado esto porque el otro día vi el vídeo no sé de quién era el vídeo que estaba comprando en el Carrefour María Hoyos puede ser me parece que fue María Hoyos que dijo que estos estaban buenísimos porque venían como agobados o marinados y entonces pensé yo digo oye pues la próxima vez que vaya al Carrefour los voy a comprar sí marinados escalopín de lomo marinado creo que son estos los que dijo la muchacha que estaban muy buenos entonces como yo me fío mucho de esa muchacha los he comprado digo a ver qué tal seas como seas hay un extra tierno para ti entonces vale 4 pavos pero pues va medio o sea van bastantes también esto porque el robadiscu lo he comprado yo hoy que he ido allí a comprar las tortillas y entonces lo he comprado yo hoy el internet no estaba normalmente esto lo compro congelado pero como quiero darle a mi bichito que me han dicho que el glócoli le gusta mucho a los ratoncitos entonces como le quiero dar digo yo compro uno así que pues me sirve para hacerlo en el micro hasta que yo que una noche quieres comerte una cena rápida pues te comes el glócoli y ya tengo para mi bichito entonces me he comprado este paquetito que sabe más caro estos son 200 gramos este te lo comes nada en una cena y si le quito la mitad para mi bicho pues imagínate lo que voy a comer pero no yo creo que como tengo del congelado este se lo dejaré para él tenía muchas ofertas de eso de la segunda unidad al 70% pero en marcas caras que son cosas que yo no compro entonces pues no me sale a cuenta porque aún al 70% son caras para mí pero esto si uno vale unos 60 no es que sea caro sino que te puedes comprar el de la marca de ellos por un euro lo que pasa que no lo tienen de trufa cierto es entonces estos dos que son del presidente yo unos 60 en uno pues no me gasto porque esto me dura a mí no de verdad esto me lo pongo yo en tu bocadillo esto me dura entonces unos 60 como que no me gasto pero la segunda día estaba al 70% entonces me salían los dos a un euro cada uno digo bueno pues a un euro me dio un capricho entonces voy a comprar el presidente de trufa que me gusta mucho sabéis que me encantan las cosas con trufa y es lo que sabéis que yo no soy muy elitista no soy muy de cosas caras y tal pero las cosas con trufa me encantan y el queso azul también me gusta muchísimo entonces pues las dos cosas están muy buenos para mis bocadillos porque tengo muchísimo pan el otro día ya os lo dije en el vídeo anterior fue el cumpleaños de mi niño pero no me acordé entonces fui a la carrera al día siguiente a comprar una tarta y entré del bonpreu y entonces me traje mi pan que hoy lo he mirado en el curry food entonces me traje mi pan mientras que los paquetes que para las niñas que me han preguntado cuál es el pan de proteínas que digo es este yo lo compro en el bonpreu vale que por lo visto solo está aquí en Cataluña pero muchas niñas me han dicho que el Aldi también tiene uno que es muy bueno vale este es pan de proteínas es bajo en carbohidratos ahí lo veis low carb y tiene de hidratos de carbono hidratos totales seis vale pero luego hay mucha gente que cuando hace la dieta keto o incluso cuando hace dietas así de bajas en calorías hay bajas en calorías bajas en hidratos para controlar la glucosa para la diabetes descuentan la fibra del total de los hidratos vale yo no lo hago pero muchísima gente que sí entonces si tiene por ejemplo diez de hidratos pero tiene cinco de fibra pues para ellos son cinco de hidratos vale entonces pues tiene once de fibra o sea que prácticamente no tiene nada de hidratos vale pero tiene cinco tiene cinco o seis de hidratos totales vale a los cien gramos entonces es un pan que está muy bueno es muy sabroso yo lo he probado en dulce con mermelada sin azúcar con mantequilla con crema de cacahuete está muy bueno y ensalado también con chope con mortadera con todo está buenísimo y solo está buenísimo también no lo he tostado no sé cómo estará tostado pero así solo está muy bueno entonces tú comes un bocadillo que no llega a los cinco gramos de hidratos de carbono que es una maravilla de verdad las que sois diabéticas me entenderéis este vale dos veintinueve creo que es es caro fíjate tú la chispita tú sabes que un paquete familiar de pan te cuesta a veces que son ochenta y nueve céntimos el del carretur y te vienen ochocientos gramos estos son cuatrocientos cincuenta y vale dos veintinueve así que resulta caro pero las que sois diabéticas o las que estáis contando los hidratos sabréis que un pan un pan por pequeño que sea sin hidratos es una maravilla entonces me compré dos paquetitos y entonces hay muchas niñas que me han dicho que el Aldi también lo tiene yo cuando fui al Aldi no lo vi el Aldi no es un supermercado al que yo suele ir demasiado pero fui no hace mucho pero no me fijé en esto aquí sí que lo vi y entonces hoy que he estado en el carretur he entrado en la zona de panadería digo voy a ver porque yo me acuerdo que me lo compré una vez que estaba de oferta y claro yo obviamente desde que soy diabética miro los hidratos por todos lados yo raramente me compro algo si no miro primero los hidratos y entonces pues los miraría a la vez que fui y vi que tenía pocos hidratos y me lo compré yo me acuerdo que me compré un pan de proteínas en del Carrefour pero ahora mismo el pan de proteínas que tiene del Carrefour vale 2,89 entonces yo dudo mucho que yo me gastase 2,89 en un paquetito de pan estaría de oferta o algo yo dudo mucho que me gastase casi 3 pavos y este tiene 5 gramos de hidratos de carbono y ese tiene 13 creo que es 12 o 13 entonces quieras que no es el doble entonces ya comerte un bocadillo sin pincharte entonces yo me quedo con este pan que solo lo consigo en el Bompreo pero todavía me he quedado unos 4 supermercados por mirar y tengo que mirar o si no decírmelo las que lo compréis en el Aldi por fin decirme a cuánto vale el pan de proteínas lo que no sé es por qué no hacen ahora que todo el mundo está con las proteínas se compran los yogurts de proteína el Kefir o Kefir o como se llame eso que van buscando proteínas por todos lados y pues está muy de moda tomar pan de proteína yo lo hago por salud para que no me sube el azúcar pero tan de moda que está no sé por qué no hacen unos paquetitos grandes ¿verdad? 800 gramos es que tú quédate 5 pavos en pan hombre a ver que a mí me va muy bien porque me ahorro muchos pinchazos entonces me va muy bien pero hay el botón he comprado botón yo normalmente no paso por la sección de ah y eso también me lo he comprado que estaba aquí porque me he comido uno en el bolso me da un cabrichito cuando he entrado yo lo he visto me he dado un cabrichito no me he podido resistir no me puedo resistir a esto esto es queso perlas de queso rellenas de frambuesa ponen dos pagos los euritos y son quesito así y entonces llevan frambuesa por dentro yo las he probado estas de frambuesa hay otras que son de naranja amarga por lo menos en el Alcampo las tienen de naranja amarga y de higo que también están muy buenas las tres están tremendas y pues eso que yo no suelo pasar por la zona de cosas al corte de lo que se llama de las cosas frescas yo pues ya veis que pues lo compro todo así el jamón bueno el choque también lo compro así el lomo también lo compro así o sea claramente suelo comprarlo al corte no sé por qué manías mía no es por nada sino que pues siempre lo compro así yo que sé no me paro nunca en esa zona pero pasé por la zona bueno pasé por internet por el móvil y vi el botón y digo oye pues me voy a comprar un poquito de botón lo que pasa es que lo que no tengo es ¿qué se llama eso? eso negro la quinta del calamar para hacer un arrocito pero esto para hacer un arroc negro impresionante botón me encanta el botón entonces lo cortaré en trocitos y me haré un poco en te pura verdad que me gusta mucho en te pura con eso con el arrocito también queda bueno y lo voy a hacer con garbanzos también que me han dicho que los garbanzos con el botón quedan únicos no lo he probado yo y quería hacer un arroz negro pero necesito tinta de calamar y el otro día que limpiera de vera tira la que tenía bueno pues ya está ahora sí que sí que creo que os lo he enseñado todo bueno y los juezitos que se ha comido mi marido en el coche y un cafecito que me he comprado que también me lo he bebido en el coche y ya está bueno en fin que no me enrollo más que luego cuando edito empiezo a quitar trozos digo ves si te hubieras ahorrado si no hubieras dicho esto, esto, esto y aquello si no hubieras puesto tantas cosas por en medio el vídeo se edita en dos minutos pero te dirías para decir cosas y hacer chorradas y qué pasa que me tiro toda la tarde para editar bueno que me voy que nada que nos vemos en el próximo vídeo que os quiero mucho bye chau